En un evento celebrado este 13 de febrero en un conocido salón social ubicado en el centro de esta ciudad, se llevó a cabo la toma de protesta de los comités municipales de la juventud en el distrito de San Andrés Tuxtla. En este evento, de igual manera, el licenciado Julián Loyo Elo, subsecretario de la juventud, le tomó protesta al licenciado Norberto Martín Tepach Vasconcelos como coordinador ejecutivo y delegado distrital de la subsejúber en los Tuxtlas. ¿Protestan ustedes guardar y hacer guardar los lineamientos que establece la constitución política del estado de Veracruz, la ley de desarrollo integral de la juventud y los reglamentos que de ella emanen? Si así lo hicieran, que el pueblo y la juventud de San Andrés se lo reconozcan, de lo contrario se lo demanden. Muchas felicidades. En su discurso, Loyo Elo dijo que el gobernador Javier Duarte de Ochoa está comprometido con los jóvenes generando un catálogo de 98 programas para los jóvenes. Los jóvenes que están aquí, vayan por la ruta correcta, que no tomen los caminos cortos y que sepan que hay programas para ustedes que les van a traer muchos beneficios. Que sepan que hay un gobierno comprometido, que sepan que Javier Duarte tiene un compromiso con los jóvenes, que se ha generado un catálogo de 98 programas que ustedes van a poder encontrar en la página que tenemos, que es www.subsecuber.gov.mx, ahí van a encontrar lo que la subsecretaría tiene. Que ustedes jóvenes que van a tomar protesta hoy, sean los que transmitan a todos estos jóvenes lo que el gobierno de Veracruz tiene. Que vayamos juntos construyendo la plataforma de apoyo y de respaldo para cada uno de ustedes. Que nadie tiene derecho a truncar nuestros sueños. Que somos jóvenes decididos y comprometidos para que nuestro municipio, para que nuestro estado, para que nuestro país sea mejor cada vez. Asimismo pidió a los comités que transmitan a los demás jóvenes lo que el gobierno de Veracruz tiene para ellos, construyendo juntos la plataforma de apoyo y respaldo para estos mismos. Con información de Maraí Tepach y Vicente Ocelot en los Tuxtlas Noticias. ¡Gracias!